Difícil es hablar de lo mucho que se ha hablado Estar enamorado ciegamente de un amor Soy aquel que nunca pide y si pides casi nada Porque vivo enamorado ciegamente yo de ti Soy muy apasionado, soñador de las estrellas No le temo al sacrificio en luchar por lo que amo Si el amor es un pecado, venga Dios y me lo diga Sin amor no vale nada, no vale la vida Como me duele amor, quererte y no tenerte Eres mi buena suerte, te debo lo que soy Como me duele amor, aquella despedida Mi vida está vacía, se la llevo tu adiós Difícil es hablar de lo mucho que se ha hablado Estar enamorado ciegamente de un amor Soy aquel que nunca pide y si pides casi nada Porque vivo enamorado ciegamente yo de ti Soy muy apasionado, soñador de las estrellas No le temo al sacrificio en luchar por lo que amo Si el amor es un pecado, venga Dios y me lo diga Sin amor no vale nada, no vale la vida Como me duele amor, quererte y no tenerte Eres mi buena suerte, te debo lo que soy Como me duele amor, aquella despedida Mi vida está vacía, se la llevo tu adiós Como me duele amor, quererte y no tenerte Eres mi buena suerte, te debo lo que soy Como me duele amor, aquella despedida Quiero que me recuerdes Con la canción que nos hacía callar Esa que nos decía De que algún día la despedida tendría que llegar No, no es un capricho Tan solo es algo que te quiero pedir Hoy en la siempre para que te acuerdes de mí Adiós, estoy muy triste Pues hoy que tú te fuiste Se oyó nuestra canción Para que nunca la olvidáramos los dos Adiós, adiós Adiós, ya no podemos seguir Lo siento, no pude hacerte feliz Me voy, pero me llevo de ti El amor que por ti yo sentí Busca tu sueño Busca tu sueño No pienses más en mí Tú, que a otro amas Porque te quieres Porque te quieres Si sabes la verdad Él no te quiere Todo te hará llorar Adiós, estoy muy triste Pues hoy que tú te fuiste Se oyó, se oyó Nuestra canción Para que nunca la olvidáramos los dos Adiós, ya no podemos seguir Lo siento, no pude hacerte feliz Me voy, pero me llevo de ti El amor que por ti yo sentí Busca tu sueño No pienses más en mí Adiós, estoy muy triste Pues hoy que tú te fuiste Me has hecho tanta falta Hoy me siento tan solo ¿Qué me estará pasando? Te necesito aquí No puedo consolarme Si no tengo tus besos ¿Qué me estará pasando? Hay corazón por ti Me estoy enamorando hoy de ti Pero perdidamente Yo que tanto decía Que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando hoy de ti Desesperadamente Yo no me lo esperaba Pero te amo cada día más Pero de qué manera Me estuve preguntando Yo que ni lo pensaba Ni me lo presentí No puedo estar sin verte Siempre te estoy enamorando Siempre te estoy soñando ¿Qué me estará pasando? Ya no vivo sin ti Ya no vivo sin ti Me estoy enamorando Hoy de ti Hoy de ti Desesperadamente Yo no me lo esperaba Pero te amo cada día más Me estoy enamorando Hoy de ti Pero perdidamente Yo que tanto decía Yo que tanto decía Que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando Hoy de ti Desesperadamente Yo no me lo esperaba Pero te amo cada día más Yo no me lo esperaba Pero te amo cada día más Me estás haciendo daño Cuando me miras Sabes cuánto te amo Y no te animas Me estoy volviendo loco Con tu juego Te gusta provocar Llegar casi al final Y alzar el vuelo Ay, 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 corazón No soy de hierro Ten piedad por favor Porque me muero Ay, 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 corazón Quiero tus besos Ven y toma mi amor Yo te lo ofrezco Ay, 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 corazón Deja ya de jugar Estás tocando fuego Estás tocando fuego Mil besos te he pedido Que seas mía Si ahora Si ahora dices que sí Luego lo olvidas Me estoy volviendo loco Con tu juego Te gusta provocar Llegar casi al final Y alzar el vuelo Y alzar el vuelo Ay, 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 corazón No soy de hierro Ten piedad por favor Porque me muero Ay, 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 corazón Quiero tus besos Ven y toma mi amor Yo te lo ofrezco Ay, 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 corazón Deja ya de jugar Estás tocando fuego Estás tocando fuego Ay, 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 corazón No soy de hierro Ten piedad por favor Porque me muero Ay, 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 corazón Quiero tus besos Ven y toma mi amor Ay, 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 corazón